Ahora hay cuenta que tiene el cerebro novecito, la computadora está novecita, no se ha usado, hay cuenta que es un carro novecito del año, ¿por qué no viene? Tiene la ventaja de que hay músico que te puede enseñar, no quiere venir. ¿Quién es pastor? ¿Está ahí? ¿Estoy yo? ¿No quiere venir? Hay clases los lunes, los jueves, los sábados, no viene. ¿Cómo quieres afrontar de la Biblia? ¿Me entiendes? O sea, hay tantas cosas que has ganado al ser parto de esta iglesia, pues no las valoras, no las quieres. ¿Por qué, hermano? Porque no las necesitas, quizás. ¿Me entiendes? O sea, ¿qué más has ganado al venir a la iglesia? Una familia con un cuerpo en Cristo. ¿Qué más has ganado? Que tienes una iglesia donde puedes crecer en la música y el conocimiento bíblico. ¿Qué más has ganado? Que tienes un pastor que estás en el hospital. Podemos ir al hospital si no va el boyo o alguien más de la iglesia va. ¿Se muere un familiar tuyo? Pues ahí vamos. Para apoyarte. Hay gente, hermana, hermana, hay gente que no tiene ni un padre, ni un sacerdote, o ni un ministro para oficiar en un funeral o en una boda. En una quinceañera. Yo he venido a ir a los alumnos de baile, y hace mucho que no me invitan hace años, que no me invitan, pero había un familiar, me viene a mi mente ahorita un familiar, que la regla de su iglesia no las cumplía, y tenía los quince años de su hija. Pues quería que un líder de una iglesia bendigiera a su hijo. Porque la regla de la iglesia de ellos, como no iban muy seguidos, pues no calificaban para que el anciano de la iglesia, el pastor, el que sea, fuera a bendecir su hijo. Y viene el hermano de la iglesia de Adel, de la iglesia bautista, y dice, el pastor pasa esto, el pastor no está, dijo el pastor que sí, que sí va a ir. Yo voy, hombre, donde, porque en el salón, yo voy y me meto al salón, hombre, ábreme la puerta ya. ¿Cuál es el problema? ¿Saben quién estaba ahí en ese salón de baile? Papá y mamá, padrinos y parientes, y él siguió un montón de gente. ¿Y saben qué hice yo? La Biblia dice, acuérdate, jóvenes, de tu juventud, ¿a qué me invitaron, hermano? Pues hablarle a la Biblia, hermano. Y entonces, ¿qué iba a hacer yo? No, ese es un lugar, es una cantina ahí, como yo, un pastor, cierto, un santo, como yo me voy a meter ahí, ¿qué va a pensar la gente? ¿Qué van a pensar los miembros de mi hermano? Están abriendo la puerta para que les salve la palabra de Dios, hermano. Esa gente necesita la vida. ¿Usted cree que esa gente se va a olvidar de mí? ¿Usted cree que esa gente se va a olvidar de esta iglesia? Ahí tienen las fotos. Ahí están las fotos. ¿Saben qué les hice? Jovencita, respeta a tu padre, a tu madre. Oye, tiene que haber un mensaje de la Biblia, entonces me invitó. Y si yo le puse a predicar la Biblia, ¿para dónde se van los ingratos? ¿No tienen para dónde irse? Pues va a ser un invitado. O sea, ¿entiendes, hermano? Tantos pastores sancurrones que presumen de una santidad y no pueden meterse en lugar. Hermano, la gente tiene hambre de la palabra. La gente necesita del amor de Dios. ¿Tú has encontrado una iglesia, hermano? Donde hay pastores que servimos a la comunidad. Hay gente que ama esta iglesia y ni siquiera viene a esta iglesia. Me encontré una señora ahí yendo con otro que tenía el miembro de esta iglesia, pero vamos a hablar con ella. Y cuando a ella le dijo, este, él es el pastor Juan Blanco de la iglesia, un juguete, casi se puso a llorar la señora americana, tanto que habían hablado de mí, de la iglesia y lo que hace él. Me dio tanta tristeza de cómo esta gente me aprecia y aprecia a la iglesia. Y los mismos miembros de la iglesia ni tenemos respeto ni amor por la iglesia. ¿Tienes? Y te puede decir el nombre de las 7 de casa de la señora Centro y Juan, aquí por el 411. ¡Qué tremendo! No me puedo olvidar de esa señora cuando hablamos de la iglesia. Y muchos americanos, muchos americanos de diferentes iglesias, cuando hablan de Juan Blanco o hablan de la iglesia hispana, ministerio hispano, cuánto amor y respeto tienen a nuestra iglesia americana. Iglesias no bautistas que aman a esta iglesia, y que esta iglesia es un ejemplo para ella, como la iglesia de San Luis de Dios de Roberto Bautista, de Domingo Bautista, iglesias de allá de Danto, esta iglesia es una iglesia ejemplar. Ejemplar, no que somos muy buenos, sino una iglesia que ellos toman como ejemplo lo que nosotros hacemos aquí. Daniel Bravo, cuando tuvimos la confraternidad, ah, pastor, le falta aquí, le falta allá, pastor aquí, le pudiera poner un gusto, un ánimo. Hermano, expresan ese deseo, hermano, de gusto, de mirarnos cambios. ¿Y nosotros aquí qué hacemos? Ni miramos si hay cambios o no hay cambios en la iglesia. Hermano, cuando tú aceptas a Cristo como tu salvador personal, has ganado el cielo. Segundo lugar, has ganado un lugar donde congregarte, una iglesia, porque antes no tenían. Tercer lugar, has ganado una familia. Somos un familiar, hoy nos faltan muchos. Han faltado muchos. Tienen excusa o no tengan excusa, pero es una familia grande que has ganado. Has ganado pastores. Educación. Tienes líderes como son ellos en la cuestión de la música, que no los han buscado para aprovechar lo que ellos saben. Maestros de Biblia que no vienen porque no quieres. Algunos quieren venir pero están trabajando. Otra cosa, hermano, has ganado, hermano, una enseñanza en tu vida. Porque te enseñamos a administrar tu dinero y a poner el 10, porque es la décima parte que le pertenece a Dios, mínima o bícea parte del dinero que tú ganas. Una miseria, yo siempre le he dicho que la miseria del 10% es por lo que se sostiene la obra de Dios. Porque si das más del 10, Dios te bendice más. Yo no doy el 10, con mi esposa y yo no damos 10. Damos mucho más que el 10. ¿Ok? Y no, no me voy a llegar a nosotros. Momentos que nos sentimos situaciones difíciles, pero no me importa. Le damos al Señor lo que es del Señor con mucho sacrificio, pero Dios lo bendice. Entonces, hermano, esta iglesia te ha enseñado quizás a comprar un buen carro, a comprar una buena casa. Esta iglesia te ha enseñado a abrir una cuenta en el banco y una cuenta de ahorros. Esta iglesia te ha enseñado a que tú camines derecho con el Dios. Entonces, hay muchas cosas que has ganado desde el momento que has aceptado a Cristo como tu salvador personal. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación. Hermano, me enseño que es nuevo en Cristo. Póngase de pie, vamos a orar. Ven para acá, Candelaria. Candelaria.